En mi opinión, en cuenta de su gente, la principal fortaleza para ser atractivo, yo debo decirles que el camino que nos corresponde a nosotros como autoridades es el seguir creando esas condiciones. Por eso, y debo remarcar lo que hemos apoyado, no aceptamos de ninguna manera que vengan de fuera a decir en qué lugar invertir y en qué lugar no invertir. Y que se señalen estados, que se señalen ciudades en dónde sí y en dónde no se debe invertir para el progreso y para el desarrollo de nuestro país y de nuestro Estado. Eso le corresponde a los inversionistas, eso le corresponde a las personas que han dirigido y siguen eligiendo a Nuevo León como un destino para que pueda seguir creciendo sus inversiones y sus empresas. Y han elegido a Nuevo León porque Nuevo León tiene calidad de Nuevo León, porque Nuevo León tiene calidad de lente de obra, porque Nuevo León existe en las capacidades de infraestructura logística, porque tenemos paz laboral, porque aquí seguimos creciendo y porque los números no mienten. Nuevo León sigue siendo el primer lugar en la generación de empleos, Nuevo León sigue siendo el primer lugar en la generación extranjera directa, Nuevo León sigue siendo un Estado comportador, y Nuevo León sigue siendo y seguirá siendo un aportante neto a la federación y a nuestro país de desarrollo y de riqueza. Con el 4% de la población, Nuevo León sigue creciendo el 8% del producto interno. Por eso es muy importante que no tomemos declaraciones ligeras y superficiales que lastiman y que dañan las inversiones en las entidades particulares de Nuevo León cuando Nuevo León va por la escena del crecimiento y del desarrollo, porque ahí están las cifras y los números, porque ahí está Nuevo León con su gente saliendo adelante. Cierto, tenemos retos, tenemos obstáculos, como los tiene nuestro país, pero a los inversionistas les queda claro que en Nuevo León nos estamos combatiendo y que en Nuevo León nos vamos a superar y que es unidos como vamos a salir adelante.